Dios te bendiga grandemente. El mensaje que escucharás es necesario e importante. En él hablaremos de cómo el maligno rodea constantemente nuestra casa como un león hambriento y también conocerás cinco cosas que debemos hacer para evitar que entre a nuestra casa. Te invito a que te quedes conmigo hasta el final. En la Biblia encontramos varios pasajes que hablan acerca de cómo el maligno anda rodeando y merodeando de manera continua con la intención de empeorar las cosas, devorar y ganarnos ventaja de manera astuta. Al maligno le encantan los espacios vacíos, las zonas débiles y como un león siempre va a los miembros de una manada más débiles, enfermos y desorientados. Nuestra casa, el hogar, la familia, es algo que Dios ha constituido y por esta razón es el blanco preferido para nuestro adversario que la rodea, rodea y rodea. Mateo 12, 43-45 dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Hay varias cosas por aprender de aquí. Primero, el espíritu malo o espíritu inmundo siempre va a querer reclamar tu casa y tu vida como su propiedad. Siempre va a querer ocuparla para así reposar y desde allí operar, llevando a los hombres a la destrucción. El espíritu malo puede irse por un tiempo, pero cuando vuelve y encuentra que no hay nada que le impida entrar nuevamente a casa, no perderá la oportunidad. Tu casa puede estar barrida porque reformaste algunas cosas. Está adornada como con preparativos para recibir a alguien, pero puede que esté vacía y sin Dios en ella no habrá ningún impedimento para el enemigo. Una casa vacía pronto quedará en ruinas y desolada. Una casa vacía corre riesgos y uno de ellos es que sea llena de lo indebido. Un hogar o se forma bien o se forma mal, o deja entrar a Dios o deja entrar al maligno, o deja entrar lo bueno o deja entrar lo malo. Además de esto, necesitamos saber que el maligno y los espíritus malos andan rodeando nuestra casa con la intención seria de entrar. Si lees el pasaje bíblico, notarás que el espíritu malo dijo, volveré a mi casa. Te pregunto, ¿de quién es tu casa? ¿Le has entregado tu casa a Dios? ¿Habita Dios en tu casa o le pertenece al maligno? Otra cosa que debemos aprender de este pasaje, es que cuando el enemigo logra entrar en una casa, las cosas empeoran. Por esta razón te pregunto, ¿cómo están las cosas en tu casa? ¿Mejorando o empeorando? Existe una gran posibilidad de que en tu casa haya vacíos. Quédate conmigo hasta el final para que aprendas cómo y de qué llenarlos. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor mejor buscando a quien devorar. Todo el plan del enemigo es rodear y devorar las almas. El maligno no es amigo de tu casa, es tu enemigo, es tu adversario que anda al acecho. Te pregunto, ¿a quién atacan los leones hambrientos? Ellos atacan al animal más joven, débil y solitario. Escogen a los animales que están aislados, solos o desprotegidos. Así también el enemigo. Él rodea, rodea y rodea esperando el momento en que nos encontremos preocupados en nuestros problemas hasta el punto en que olvidamos que debemos estar atentos al peligro. Cuando hay un miembro vulnerable en la familia, puede que el enemigo encuentre oportunidad. Cuando hay alguien herido, puede que el maligno encuentre oportunidad. Cuando hay alguien alejado, puede que el maligno encuentre oportunidad. Cuando no hay unidad, cuando hay rivalidad y cuando hay indiferencia, puede que el maligno también encuentre oportunidad. La Biblia es clara, el maligno anda como león rugiente alrededor. Pero, ¿qué significa esto? Job 1 versículo 7 dice, Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Otra pregunta importante, ¿es peligroso este león hambriento? Salmos capítulo 10 versículos 8 al 10 dice, Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto, como león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Desierto el maligno anda alrededor de nuestra casa como león hambriento, astuto y peligroso, esperando el momento perfecto para atacar. Es cierto que los espíritus inmundos o malos rodean nuestra casa buscando cualquier vacío para entrar y quedarse a morar allí. Pero, ¿estamos nosotros y nuestra casa a la merced del enemigo? Pregunto, ¿no hay nada que podamos hacer al respecto para no ser presa fácil? ¿Acaso no podemos hacer nada para que en nuestra casa no haya lugar para el enemigo? A continuación, conocerás 5 cosas que puedes hacer para que en tu casa no haya lugar para el enemigo y para que no seas vencido por él. Primero, debes llenar tu casa, y esto porque sí que es peligroso que en tu casa haya vacíos. Quizás tienes una casa material bonita y adornada, pero no me refiero a esa casa, me refiero a tu vida, tu hogar y tu familia. ¿De qué la debes llenar? Llena tu casa de buenos principios, de diálogo, sean buenos administradores del tiempo y del dinero, compartan tiempo juntos, llena tu casa de comprensión y ternura. Llena tu casa de Dios, de su palabra, llénala de oración. Acostúmbrate a siempre a reemplazar una cosa mala por una buena, llena tu casa de buen trato y llena tu casa de perdón. No es fácil, ya lo sé, se requiere esfuerzo. Tu casa quizás no está bien, pero el hecho de que no esté bien no significa que no pueda mejorar. Todo puede mejorar si hay compromiso al respecto. Segundo, necesitas orar. Salmos capítulo 7 versículos 1 al 2 dice, Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Ora expresando a Dios tu confianza hacia él como tu protector. Es cierto, la oración es muy necesaria, pues no podemos enfrentarnos al enemigo solos y tampoco confiando en nuestra fuerza física. No hay nadie más que nos pueda ayudar y proteger de cualquier enemigo visible e invisible y que ande acechándonos que Dios mismo. Ora porque en Dios está el poder. Jehová es tu guardador, sea quien sea el enemigo o haga lo que haga, intente lo que intente, Dios nos puede librar. Por lo tanto, ora diciéndole a Dios, Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Tercero, resiste firme. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 9 dice, al cual resistid firmes en la fe. Y Santiago capítulo 4 versículo 7 dice, Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Necesitamos estar firmes y agarrarnos con fuerza de las promesas de Dios. Y en cuanto a promesas, hay una muy importante con respecto al tema. Salmo 91 versículo 13 dice, Sobre el león y el áspid pisarás, hoy harás al cachorro del león y al dragón. Lo que nos enseña este salmo y promesa, es que aunque nos rodeen leones y serpientes, y entendamos esto como enemigos y peligros, nosotros seremos los que saldremos vencedores. El hecho de que los espíritus malos rodeen nuestra casa, no significa que tendrán el camino fácil, no significa que no encontrarán oposición, y no significa que harán con nosotros lo que quieran. Confía en lo que Dios ha dicho, pues sus promesas son el fundamento de nuestra fe. Si el maligno rodea tu casa, resiste, resiste y no te rindas, resiste todo lo que sea necesario, no ignores sus maquinaciones y no le des ventaja. Resiste, porque a medida que lo hagas, te harás más fuerte y el enemigo terminará huyendo de vosotros. Resiste la tentación, resiste lo malo, lo dañino y destructivo, y desecha todo lo que pueda empeorar las cosas. 4. Fortalécete en el Señor. Efesios 6,10 dice, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El león hambriento siempre va por la presa más débil, por lo que si estás débil, corres peligro, y si hay puntos débiles en tu casa, corres peligro también. Por lo tanto, fortalécete en Dios, en el hay aliento y fuerza para todo. Depende de Dios y confía en Dios como fuente del poder y fuerza que necesitas para resistir al momento del ataque feroz del enemigo. Las palabras de Dios son aliento, son vida, son fuerza, son consuelo, son sabiduría, son inteligencia y son poder para siempre estar fortalecidos. 5. Sed sobrios y velad. Lo dice 1 Pedro 5,8. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que debemos vivir con moderación, continencia, con medida, juicio, sensatez, sobriedad, mesura y tolerancia. Y significa también que debemos sospechar de todo el peligro que se nos acerque y no dejar de considerarlo como un acecho del enemigo. Hazte fuerte y haz fuerte a tu casa. Busca en Dios y en su palabra la ayuda desde lo más profundo hasta lo más alto. Haz fuerte a tu casa, porque así, sea que soplen vientos y ríos den con ímpetu contra tu casa, o pueda que el enemigo ande acechándola, en ningún momento caerá. Yo no sé tú, pero mi casa y yo somos de Dios y serviremos a Dios. Si así también tú lo crees, déjanos un comentario diciendo, mi casa y yo serviremos a Dios. Dios te bendiga grandemente. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas. Suscríbete al canal, síguenos en nuestras redes sociales y no olvides dejar tu comentario. ¡Gracias! 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 Gracias.